Os proponemos viajar por Centroamérica y como son países chiquitos, uno cerca del otro, con muchos atractivos naturales y muchas cosas para ver, lo que podemos hacer es movernos, por ejemplo, visitar Costa Rica pero también Nicaragua. Y la propuesta que os hacemos es hacerlo con taca. ¿Nos vamos? Volamos a Costa Rica. Y lo hacemos con taca, la aerolínea con la flota más nueva de las Américas. Con más de 77 años de historia, vuelan a 39 destinos en 22 países de Norte, Centro y Suramérica y el Caribe. La propuesta de hoy del Nos Vamos es parte de un viaje por Centroamérica, así que nos colocamos el cinturón porque vamos a vivir grandes aventuras. Este es el lugar perfecto para vivir intensamente en la naturaleza. Hoy veremos a Edgar pasar un miedo terrible colgado de una grúa a pies de un volcán. Nos haremos amigos de todo tipo de animales, perezosos, guacamayos, monos... Vamos, que lo de hoy va a ser más que nunca pura vida.